Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Alcalde Provincial de Tarma, señoras y señores alcaldes de la región de Junín, señora Directora Ejecutiva del Programa YAMCASUM Perú, señor Obispo de Tarma, queridas y queridos hermanos de las poblaciones más vulnerables de la región Junín y beneficiarios de la generación de empleos temporales. Señores y señoras de la prensa, hermanas, hermanos todos, queridos niños de los centros educativos, gracias por entonar con tanta gallardía nuestro himno nacional y también el himno de Tarma. Ese es el estudiantado que necesita el Perú. Gracias por allá a los maestros jubilados que están también presentes. Gracias a la Municipalidad de Chacapalpa, gracias a cada uno de ustedes, a esta hermosa orquesta sinfónica que está integrada por niñas y niños, Amadeus. ¡Qué talento, qué talento que tenemos en Tarma! Querido alcalde provincial, queridos alcaldes distritales, es tan injusto que en 200 años de la primera ciudad que es Tarma hasta ahora no tengan agua y desagüe. Esa es la historia injusta que no solamente Tarma, sino así como Tarma, hay ciudades por todo el Perú que no tienen agua y desagüe. Pero estamos, desde el primer minuto que empezamos a gobernar aquel 7 de diciembre del 2022, estamos avanzando día a día para acortar, para cerrar esa brecha de esa injusticia que miles y miles de población no tiene agua y desagüe. Por ello, querido alcalde, hoy estamos martes, el próximo martes lo espero a usted y a sus alcaldes con el proyecto para destrabar agua para Tarma. de igual manera, de igual manera, hoy al llegar al aeropuerto de Tarma me reuní con el gobernador Sosimo y también le dije, gobernador, usted tiene que venir con sus alcaldes, tráiganme los proyectos de inversión para Junín y estaremos atendiendo como venimos atendiendo a cada región los proyectos que ya están aptos e inmediatamente buscamos su financiamiento para que podamos atender porque hemos dicho, somos un gobierno de palabras concretas, de obras concretas, no de esperanzas falsas y apostaremos por Tarma y apostaremos por Junín. Yo quiero felicitar al ministro de Trabajo y a la directora del programa y a la directora del programa YAMCASUM porque hemos dado cinco mil empleos, cinco mil empleos para nuestras hermanas y hermanos y acá en Tarma el 70% del trabajo lo tienen las mujeres. Bien por ustedes, queridas hermanas. YAMCASUM YAMCASUM Perú que en español significa trabajemos Perú y daremos más empleo temporal porque sabemos que ustedes hermanas, que ustedes hermanos desde los programas YAMCASUM llevan esa economía a sus hogares y sus hogares están mejores desatendidos. Vamos a apostar por MayamCASUM a nivel nacional. Para que podamos, para que podamos, querido alcalde de Tarma, queridos alcaldes distritales, queridos gobernadores a nivel nacional, queridos alcaldes, para que podamos crecer como país, para que podamos desarrollarnos como país, para aquellas necesidades que ustedes plantean desde las tribunas donde dicen nos falta Guidesagüe, nos faltan colegios, nos faltan hospitales, nos faltan carreteras, nos faltan puentes, nos falta conectividad y nos falta y nos falta y nos falta que necesitamos para que podamos lograr todo aquello. Necesitamos unidad, necesitamos unirnos como peruanos. el Perú no necesita de enemigos, el Perú necesita a los hermanos, a sus hijos, que todos nos abracemos en un solo corazón y podamos construir, ojalá y podamos construir el desarrollo de nuestra patria. Eso es lo que queremos dejar como semilla, como el camino allanado para que las futuras generaciones y los futuros alcaldes, gobernadores, presidentas o presidentes continúen con el crecimiento de la patria. Pero eso sí, pero eso sí, garantizando que no le roben un solo sol al pueblo peruano, cero corrupción. Ese es el compromiso de este gobierno para con su pueblo, el pueblo que queremos tanto, que se llama Perú. Gracias, amigos hermanos de Tarma. El programa Yankazun en su modalidad de intervención regular ha focalizado a 121 de los 124 distritos que componen la región Junín, los cuales podrán ser asistidos a lo largo del 2024. Es decir, toda la región Junín estará atendido por el programa Yankazun Perú. Yankazun Perú financiará y Yankazun Perú financiará 1.056 intervenciones inmediatas en 791 distritos de todo el Perú con un presupuesto de 161 millones millones de soles que permitirá generar 56 mil empleos temporales. Ahí está, ahí está Yankazun Perú. Queridas hermanas y hermanos, acabamos de llegar de un viaje muy interesante, un viaje que casi en tiempo fueron 48 horas de vuelo y tres días de trabajo constante con una agenda nutrida de aquel hermoso país milenario de China. hemos traído buenos resultados de inversión y de tecnología para nuestro país y comunico a los jóvenes, a las jóvenes, ahí tenemos 20 mil becas de tecnología que nos está ofreciendo la empresa Huawei para que se puedan capacitar en aquello que es ahora. en aquello que es ahora muy importante para el conocimiento de la juventud y puedan aplicar a mejor empleo la tecnología. Éstense alertas y atentos cuando se dé aquella convocatoria tenemos ahí 20 mil espacios para que puedan capacitarse y hemos traído muchas más inversiones para el Perú y lo que es importante lo que es importante seguiremos saliendo al mundo para colocar en vitrina nuestro hermoso país para que vengan más inversiones de las inversiones podemos atender aquello que necesitan agua luz escuelas universidades caminos puentes etcétera 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 pero tenemos que decirle al mundo que el Perú es un país generoso que el Perú es un país pacífico unido que quiere desarrollarse que quiere crecer quiere ser también un país de primer mundo basta basta de ser indiferentes basta de aquellos grupos que todavía en su ideología manejan aquellos odios que no ayuda a las hermanas a los hermanos que no ayuda para crecer como patria que no ayuda para querernos y hacer ver al mundo que somos un país grande soberano y democrático tenemos tenemos nosotros que ser ese ejemplo de unidad tenemos que ser nosotros ese ejemplo de demócratas tenemos que dar ese ejemplo de mujeres chambas de hombres trabajadores de mujeres solteras de madres solteras que se levantan temprano y forjan el crecimiento de sus hogares no hay tiempo Tarma está con Dina y Dina está con Tarma gracias hermanas muchas gracias seguiremos seguiremos trabajando sin descanso seguiremos avanzando como dice la canción pasito a pasito pero ese pasito tiene que ser rápido porque desde acá a los ministros les digo tenemos 24 meses 24 meses para correr con los proyectos de inversión 24 meses para correr y decir y decir a la población cuando nos retiremos el 28 de julio del 2026 misión cumplida hemos cumplido con el Perú y no le hemos robado un solo sol a la patria peruana muchas muchas gracias que viva Tarma que viva Junín gracias hermanas y hermanos que viva que viva